El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones puso en marcha un sistema gratuito para que todos los usuarios de Transantiago puedan saber a qué hora pasa su micro. Esto a través del envío de mensajes de texto que serán gratis hasta un máximo de dos al día. Después de haber conversado varios meses con las empresas de telefonía móvil, hemos llegado a un acuerdo mediante el cual Transantiago aporta a sus usuarios con dos mensajes de texto gratuitos que sirven para poder saber en cuánto tiempo llega el bus que están esperando. El servicio funciona a través del envío de mensajes de texto, SMS, desde cualquier teléfono celular. Para hacer uso de los dos mensajes gratuitos al día, las personas deben primero enviar la palabra OK al 1111, lo que les permitirá inscribirse y usar diariamente el sistema. Para efectuar la consulta, se debe escribir el código de la parada que se encuentra en la parte inferior derecha de las señales o en el costado izquierdo de las cenefas en los refugios, agregando un espacio y el número del recorrido en consulta. Luego, enviar el mensaje al número 1111. A los pocos segundos, recibirá un mensaje informando los tiempos de espera aproximados para los dos siguientes buses del recorrido consultado. Este sistema de información funciona desde comienzos del año 2011, pero tenía un costo de 35 pesos por mensaje, lo que desalentaba el uso por parte de los usuarios de Transantiago. Por eso, se logró un acuerdo con las distintas empresas de telefonía celular para que todas las personas que lo deseen puedan usar el sistema gratuitamente hasta dos veces al día durante todo el 2012. Esto que creo es esencial para aumentar la certeza de los tiempos de viaje, es algo que se hacía, pero a un costo, y eso hacía que 4.500 personas lo usaran diariamente. Ahora, a partir de ahora, dos mensajes, uno para la ida y uno para la vuelta, por ejemplo, va a ser gratuito, gracias al acuerdo logrado entre Transantiago y las empresas de telefonía móvil. Los dos mensajes gratuitos al día ya se encuentran disponibles y pueden ser usados por todos los pasajeros del transporte público. El sistema, que hasta ahora era pagado, recibía unas 4.500 consultas diarias y se espera que su uso crezca masivamente con la gratuidad. El envío de un tercer mensaje al día mantendrá un costo de 35 pesos para los usuarios. Para quienes cuenten con smartphones y planes de internet móvil, la misma información de tiempos de espera se encuentra disponible en el sitio m.ibus.cl sin costo. Además, también puede ser consultada en forma gratuita llamando desde teléfonos fijos al Centro de Llamados de Transantiago 800-7300-73. ¡Gracias!